Hello, hello mis amores y feliz día de reyes Yo soy Little Mingo para las que no me conocen Y feliz primer videito del año mis amores Hoy estamos acá para compartir un videito de esos Que nos nutre un poquito el alma mis amores El otro día estaba hablando con unos amigos Y estábamos teniendo una conversación que yo dije Esto lo tengo que compartir con mis gremis y gremilinas Porque es algo que a medida que vamos creciendo Que vamos teniendo familias y que vamos viviendo Se nos va olvidando Y es muy importante Ni olvidarlo, tenerlo en cuenta Y volverlo a vivir mis amores Cuando soñamos Y estamos pequeños, somos niños Soñamos de una manera con una ilusión gigante Soñamos con una manera súper inocente Soñamos de una manera súper pasional Y esos sueños los tenemos súper reales Y súper vividos en la mente Y nos creemos Wonder Woman o Superman Y realmente somos Wonder Woman o Superman El punto era en la conversación Que esa energía de osadía y de positivismo Y de alegría que tenemos hacia los sueños La vamos perdiendo Es súper importante como adultos volverlas a retomar Y volver a creer con ganas de que esos sueños se pueden alcanzar Porque cuando estás chiquito alcanzas esos sueños por eso mismo Porque tienes ese sí se puede Sí lo voy a lograr Es posible Eso lo obtenemos súper seguros cuando estamos chiquitos Porque somos tan inocentes que pensamos que todo lo podemos lograr Y eso lo tenemos que volver a retomar Esa sí se puede mis amores Sí se puede mis amores El punto acá no es si los sueños se hacen o no se hacen realidad El punto acá es volver a traer a tu vida esa energía Precisamente ayer hablaba con una amiga de sus proyectos Los proyectos que ella tiene para este año Empecé a sentir esa energía que yo sentía cuando pequeña De positivismo, de alegría, de ilusión, de inocencia Esa energía mis amores no tiene precio en sentirla Súper importante Y recuerda que nunca es tarde para volver a ser osada Para volver a tener ilusión, para volver a tener esa energía de vibra De soñar mis amores Nunca es tarde para hacerlo Y acuérdense que nunca es tarde para creerlo Tampoco El punto acá es vuelve a soñar como lo hacías cuando estabas pequeño Con esa ilusión, con esa pasión, con esa osadía Con esa inocencia Mira a ver a dónde te lleva Te puede llevar a sitios que tú ni te imaginabas Muchas veces lo que se interpone en el camino Entre nuestros sueños y hacerlo realidad Somos nosotros mismos Por los miedos Porque no nos creemos capaces Son esas paredes que nosotras mismas nos ponemos El día que tú quites las paredes Y quites esos temores Y que quites estos miedos Te puede llevar súper lejos Hablo por experiencia propia Y esto ha llevado un sueño que yo tenía muy muy lejos Libérate de esos miedos Y explora, explórate por dentro Explora ese niño interior que tienes No lo dejes perder Quería empezar este año con este mensaje súper positivo Súper inspirador Un recorderiz para todos mis amores Porque los recorderiz son cheverongos para ti y para mí Y acuérdense Compartir, compartir con alegría Bueno mis amores lindos Si les gustó este tipo de video Pónganle manitas arriba Vayan a mis redes sociales Facebook, Instagram y Snapchat Que ahí estoy de vez en cuando y de cuando en vez Y nos vemos en el próximo videíto mis amores Mis amores El próximo videíto lo quiero hacer de preguntas y respuestas Así que pongan, 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 pongan Muchas preguntitas para yo responderles mis amores Porque yo sé que allá afuera Hay muchos curiositos Que quieren saber muchas de las cositas Y yo les responderé Ese video se me hace cheverongo Suscríbanse al canal si no se han suscrito Para que no se pierdan ni un videíto más ¡Mei!